Hoy se siente como un renacer, porque el noveno mes de cada año, Chile renace. Se siente que renacen nuestras tradiciones y nuestras comidas de siempre. Los asados, las empanadas y el tiquitiquití con zapateo. Este septiembre se siente que renacen muchas cosas, como ese sabor y emoción de estar juntos. Las tapitas con promo también renacen. Destapa e ingresa los códigos y participa por 10 sorteos semanales de 500 mil pesos y miles de gift card. Coca-Cola